Disculpe, señor Dan, pero... ¿Cómo voy a saltar la banca? Utilice los poderes de telequinesia del traje para controlar la materia. Claro, es lo más razonable. Perdone, pero no me aclaro. Vamos a facilitarte las cosas, muchachos. Sabemos que estás jugando con un equipo electrónico. Aquí siempre damos una oportunidad gratis, y la has tenido. ¿Y mi dinero? Me han quitado las ganancias. En esta ciudad tenemos un dicho. Los tramposos nunca prosperan. Es viejo, pero nos gusta. Adiós. Pero... pero... Esto es un atropello y no lo consiento. ¿No ha nacido quien...? ¡Ay! Muy bien. No ha nacido. 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 número de personalidades que quieren dar el último adiós a James Beck, les hablaremos de su vida. Nacido en la pobreza, cuando este país luchaba por el progreso, en seis décadas alcanzó una posición de riqueza y de poder tan impresionantes que uno sólo puede maravillarse ante su hazaña. ¿Cómo lo consiguió? ¿Cómo se convirtió a alguien de origen humilde en uno de los hombres más ricos del mundo? Para conocer más detalles vamos a recurrir a Jerry Nauke y Nueva York. Gracias, Kate. América es la nación de los sueños y James Beck fue un gran